Huellas de amor No sueñes con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en ti Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Por eso lloras Son gotas gorditas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas gorditas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá No sueñes Con ese amor tan imposible Si el que te gusta ya tiene otro amor Y no se fija en ti Despierta La vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado Por eso lloras Son gotas gorditas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas gorditas de lluvia Son gotas gorditas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas Son gotas gorditas de lluvia De tus ojos caen por tus mejillas De tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor Son penas de dolor Si tu amor se fue y no volverá No moriré Nararararado Nararara ¡Gracias!